Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video les traigo este maquillaje para su romántico San Valentín miren que bonito quedó este maquillaje con colores muy cálidos, muy tiernos y obviamente que se miren super super lindas y románticas para este San Valentín y bueno si mis amores, básicamente les traigo el paso, literal paso, paso, pasito de todo este maquillaje conmigo aprendes porque aprendes porque en serio les enseño cada detalle y el porqué de cada cosa así que no te pierdas ni un segundo este video porque te va a ayudar a aprender realmente a maquillarte y lograr este, al menos estos colores y estas técnicas de maquillaje que son muy pero muy bonitas y hacen que cualquier ojito se vea despampanado y bueno si mis amores, ya basta de habladuría sin antes quiero pedirte que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos y no te vas a arrepentir porque cada semana te traigo contenido increíble y que te va a encantar y vas a aprender cosas nuevas cada semana así que suscríbete ahora mismo y ahora si mis amores, las dejo con el tutorial y manos a la obra y ahora hasta las manos y bueno, como es de costumbre el primer paso va a ser obviamente aplicar una capa de primer o una capa de corrector de ojeras me encanta utilizar correctores de ojeras pero que sean secos, que me ayudan bastante a balancear lo que serían los colores e imperfecciones que tengo en mi párpado por ejemplo, oscurecimientos, benites y estas cosas esto también te ayuda a crear como una camba para todas las sombras que vamos a aplicar te recomiendo correctores secos ya que es mucho más sencillo de trabajarlo que los correctores que son más aceitositos para pieles secas ya que obviamente se secan y queda mucho más sencilla la aplicación y así nos vamos a tener que pasar millones de trabajos difuminando así que trata de buscar uno este se los recomiendo muchísimo pero en caso de que no encuentren este les recomiendo cualquier otro que sea seco ok, ya me puse serie vamos a ponernos ahora a divertirnos y bueno, yo estoy utilizando este de Tarte a ustedes les encanta ya sé, ustedes siempre me dicen ya que mencionan las marcas a mí no me gusta mencionar marcas pero bueno, ya les menciono marcas este es el Tarte Double Duty este es el Shape Tape de Tarte este es muy muy reconocido ya que muchos bloggers lo utilizan y les encanta así que yo decidí probarlo a ver qué tal y veamos me gusta mucho para las ojeras pero aún no lo he utilizado como primer veamos qué tal ahora vamos a sellar con un poco de sombras mate vainilla mate o del tono de tu piel para así tener una mejor aplicación más sedosa y suave a la hora de difuminar tomando un color cherry o un tono cereza mate vamos a ir aplicándolo poco a poco sobre la parte donde está la cuenca dejándose una aplicación bien pigmentada poco a poco yéndola, difuminándola hasta lograr la pigmentación deseada difumina, difumina hasta que no existan líneas ya que es muy muy importante tener un maquillaje perfectamente difuminado ahora voy a aplicar un poquito de esta misma sombra en lo que sería el final o extremo del ojo para darle un aspecto almendrado y como que el ojito se haga más bonito y redondito en el centro o en el inicio esta técnica me encanta porque le da a los ojos un efecto ahumado así como de gata fiera no es bro ahora difuminamos con una brocha limpia y con un tono color salmón claro todos estos tonos mis amores van a ser mates para lograr una difuminación perfecta y que el maquillaje se vea más limpio vamos a tomar un poquito del corrector que utilizamos anteriormente este dark se lo recomiendo porque es un corrector seco los correctores secos son muy fáciles de utilizar en estas aplicaciones y una brocha plana dándole la forma por encima de lo que sería el párpado móvil pero donde está la cuenca un poquito por encima para que así no se dañe cuando abramos y cerramos el ojo ten en cuenta siempre esto y luego vamos a sellarlo con la misma sombra vainilla mate para luego aplicar las sombras brillosas y vamos a difuminar básicamente vamos a unir estos dos colores aquí haciéndole un poquito de transición ya va a ir vamos a aplicar un poquito aquí estos dos colores creando una transición entre ellos vamos a darle al círculo un poquito a poco para ir suavizando un poquito la aplicación y del otro lado igual manera siempre lo mismo de un lado y del otro así como pueden ver va quedando ya la aplicación ya pueden ver un poquito de difuminación de los colores se ve súper súper bonito y suave la aplicación ahora vamos a continuar con lo que serían los colores brillantes voy a tomar un pigmento de la marca Saria's Pigments la verdad que estos pigmentos son súper buenos chicas y estoy cogiendo lo del color Prosecco el color Prosecco verán que es como un tono peachy como pueden ver es un color así súper duraznito pero a la misma vez tiene así como un toquecito rosita o sea está en el medio de peachy y rosa pero tiene como unos destellos en dorados que está increíble así que ya les voy a enseñar lo que vamos a hacer antes que se me vire toda esta ok primero lo primero primero vamos a humedecer el pincel casi sucio la pantalla con un poquito de agua fijadora de maquillaje luego tomamos un poquito de pigmento vamos a ver como reacciona este pigmento que está muy lindo y vamos a ir aplicándolo en la zona que aplicamos uy miren esta belleza uy Dios mío que cosa tan linda está preciosa y bueno ahora sí ya vamos a pasar lo que sería el delineado para luego poner pestañas postiz y todo lo demás y vamos a empezar como ustedes han visto en mi otros videos un rabito pequeño hacemos como una radita primero y luego hacemos como un triángulo llevándolo hasta abajo y rellenamos bueno voy a utilizar este delineador de Urban Decay con un pen que es como un delineador en glitter y esto lo voy a usar por encima de lo que sería la parte donde está la marcación ahí solamente como para definir un poquito más la cuenca y bueno para las pestañas costizas voy a estar utilizando estas que son de Aylor de Jasmine Brown y miren que modelo tan bonito son como más pequeñas en lo que es la esquinita y hacia afuera son como más larguitas este tipo de pestañas va muy bien con mi tipo de ojos así que si tienen un tipo de ojos como el mío este tipo de pestañas que son este modelo van increíble sobre todo para mis chicas que como ya tenemos un poquito caído lo que sería la parte de afuera del ojito esto ha ido muchísimo a levantar este pequeño digamos defectico que tenemos en nuestros ojitos así que bueno les recomiendo muchísimo el modelo de pestañas no no quiere decir que compren estas pestañas sino el tipo de pestañas que son más alargadas a lo que es el área final igualmente chicas si tienen el ojito con este problemita que yo tengo recuerden recortarlas correctamente porque si se salen muchos de afuera van a caer junto con su ojo y esto va a ser el efecto totalmente contrario así que tengan muchísimo cuidado con estos pequeños truquitos que les estoy dando básicamente cuando tengan la pestaña así y la vayan a querer medir vamos a ponerla primero en nuestro ojito y obviamente ya yo estoy nada más de mirarla que me va a quedar grande ven como cae hacia afuera todo esto sobra entonces en este tipo de pestañas recomiendo siempre recortar afuera y no adentro porque luego va a quedarte falta de pestañas en esta área de aquí se va a ver una irregularidad entre tus pestañas pequeñas y las pestañas postizas o sea como que sale de una la pestaña postiza larga y no queremos eso así que básicamente chicas lo único que tenemos que hacer es recortar un poquito más o menos ya yo medí lo que sobra es más o menos unos 2 milímetros y luego vuelvo a probar siempre es bueno volver a probarla ahí está perfecto con 2 milímetros para mi tipo de ojo estuvo súper bien una de las cosas muy muy importantes para ponerte pestañas postizas es pintar tus pestañas sobre todo si usaste sombras antes porque chicas las pestañitas se la dieron todo lo que son las sombras y esas cosas y van a quedar así todas blancuzas todas extrañas y cuando le pongas las pestañas postizas limpias arriba se va a notar demasiado así que es muy muy importante utilizar un rímel negro o de color tus pestañas si son más como brown utilizar como un color brown entre pestañas de rímel pero muy importante chicas y también pintarlas por adentro pintarla por adentro y ahí vamos y bueno para pegarlas básicamente yo utilizo siempre la marca dúo me encanta y esta esta como es esta presentación con la brochita así me fascina chicas y chicos también que sé que me miran mis videos de maquillaje porque la aplicación es más sencilla menos embarazón porque la otra presentación es un poco como que se riega todo así que les recomiendo bastante esta del pincel y vamos a esperar 30 segundos a que se seque bien apliquen una cantidad como pueden ver ahí está una cantidad que sea apropiada ni mucho ni poco o sea que todo esté cubierto toda la bandita esté cubierta así como lo están viendo vamos a aplicar ahora la pestañita justamente vamos a cerrar el ojito voy a hacer un acercamiento mejor la pestañita ven hace así cerramos el ojito y lo ponemos en el medio como pueden ver yo tengo puesta pestañas postices extensiones de pestañas y me cuesta un poquito más pero sus pestañas con sus pestañas naturales va a ser más sencillo ahí queda cambia el ojo de bonito este tipo de pestañas para mi tipo de ojo queda súper súper lindo bueno mis amores voy a estar utilizando este primer que es de Ives Saint Laurent me gusta bastante porque es muy ligero para mi piel pero a la misma vez le da justamente lo que necesito que es que se pegue bien y es súper ligero para mi tipo de piel que ustedes saben en mi piel es un poco problemática hasta ahora nunca he tenido problema con este primer me gusta bastante y bueno yo obviamente uso aceites antes de aplicar el maquillaje o primer y el que utilizo es el de Pixi Beauty les dejaré por aquí el que utilizo el aceitico que utilizo es muy muy económico y se lo recomiendo bastante ahora para la base sigo utilizando la misma de NARS solamente esta vez me fui al tono L4 me fui un poquito más claro ya que ya que mi piel se ha aclarado por el invierno ya mi otra base murió se acabó y me fui a coger otra y chicas en serio esta base es mi favorita del momento es la NARS Natural Radiant Longwear Foundation me encanta me encanta esta base entonces para mi piel porque ustedes saben que esto depende muchísimo de cada piel puede que no funcione o puede que aquí no utilizo alrededor de unas 3-4 pompitas en cada lado para agregar una cobertura super fuerte me encanta esa cobertura sobre todo para lo que es fotos videos y estas cosas pero para un maquillaje diario puedes poner solamente una pompita en cada lado pueden ver la cobertura chicas es súper sencilla yo utilizo la esponjita esta de Oprah me gusta esta esponja es bien económica también y lo hago con ligeros movimientos y toques un toquecito para para que me ayude a que la aplicación sea lo más difuminada posible y no tener que estar quitando ni manchando ni perder cobertura entonces me encanta este tipo de aplicación bien suavecito sin presionar mucho la esponja para lo que es el corrector voy a estar utilizando este de Too Faced me encanta chicas es muy ligero para mi piel a pesar de que tiene altísima altísima cobertura y lo voy a mezclar un poquito con el de Tarte porque como pueden ver ahorita mismo este está un poquito más oscuro que la base este de Tarte como pueden ver es más clarito hasta que se difumir perfectamente sin perder cobertura una de mis técnicas favoritas del momento que se las recomiendo bastante disculpen estoy mirando para abajo que estoy tratando a ver es contornearme la piel con esta maravilla chicas es el Sculptor de Tarte igual casi todos los productos se los dejo en la cajita de descripción y si alguno se me olvida no duden en dejarme en los comentarios cual les interesa y yo trataré siempre de responderle absolutamente todos sus comentarios y preguntas entonces bueno básicamente vamos a hacer una rayita viniendo desde lo que sería la 100 hasta aquí no vamos a hacer exactamente donde está el hundimiento sino un poquito más arriba porque a la hora de difuminar esto va a bajar entonces no queremos que llegue hasta aquí abajo sino como que llegue justamente en el área que queremos que se hunda así que esto es una muy buena técnica que entiendan para que puedan lograr un perfecto contorneado y no tengan que estar borrando mucho luego el maquillaje ni nada vamos a hacer hasta aquí arriba si eres de frente pequeña obvia este paso pero si eres como yo de frente normal a grande pues vamos a aplicar un poquito de contorno en el área de la frente y en esta área de aquí en caso de que tengas esta parte de aquí muy redonda de mis chicas que tengan que tengan la carita cuadrada como yo que tengan estas super pronunciadas vamos a marcar un poquito nada más aquí y aquí para que logren digamos que vamos a hacer una pequeña cirugía entonces mis amores vamos a ir difuminando poco a poco hasta que se desvanezca obviamente la raya este tipo de brochitas en movimientos circulares pueden ir haciendo poco a poco movimientos que le ayuden a desvanecer esto este color ustedes saben para darle como más profundidad a nuestro ojo y aparte resalte más el color oscuro de mis ojos como que mis ojos se vean un poquito más resplandeciente al ser mis ojos café casi negros pero no llegan a ser negros entonces como que se nota ese color resplandeciente de mis ojos oscuros oscuros lo aplico hasta la mitad nada más y luego básicamente lo que voy a hacer es difuminar con el color de la paleta que les voy a enseñar ahora quedadita a la línea de agua del ojo ahí lo vamos a ir difuminando y uniéndolo con el color de arriba y bueno para el me encanta me encanta este iluminador y miren porque ilumina bastante me encanta y aquí también un poquito está muy bonito me encanta iluminador por todos lados y es un color también rosita para que vaya combinando con el maquillaje miren que lindo y bueno mis amores esto fue todo por el día de hoy espero te haya encantado este video no dudes en suscribirte ahora mismo dale like y comenta que te pareció y que aprendiste de nuevo y no dudes tampoco seguirme en Instagram por allá respondo cualquier duda o cualquier sugerencia que necesites de mí por allá siempre respondo tus mensajes así que sigo por allá porque siempre estoy por allá para ti así que corre para allá y bueno si mis amores les mando un beso super grande y que tengas un hermoso día bye 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 y no dudes en mi